Una panorámica socioeconómica de Cienfuegos ofreció la gobernadora Yolexis Rodríguez Armada a directivos y funcionarios que se integran a la visita de gobierno, presidida por Nancy Acosta Hernández, directora de la Oficina de Atención a los Órganos Locales del Poder Popular del Consejo de Ministros. Aquí conocerán acerca de cómo la gobernanza local implementa estrategias para la corrección de las distorsiones y las medidas para reimpulsar la economía. Además, ocho comisiones de trabajo vinculadas a temas relacionados con la educación, la salud, la agricultura, la economía y otros sectores comprobarán el impacto de políticas, proyectos, programas, entre otros planes nacionales en los que Cienfuegos inserta para contribuir al desarrollo estratégico del país. También el encuentro de vino escenario para actualizar sobre el cumplimiento de las indicaciones emitidas en las visitas gubernamentales anteriores. Mayelin del Sol, Notizur.